Frente al recrudecimiento de la crisis política y social que se vive en Venezuela, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, lanzó este martes una campaña para recaudar 70 millones de dólares. Estos recursos, según el organismo, servirán para proveer ayuda urgente e indispensable para la supervivencia de 900.000 niños en distintas partes de Venezuela de aquí a finales del año. Y es que, según estimaciones, en torno a 3,2 millones de niños en Venezuela necesitan de ayuda humanitaria mientras las condiciones en el país continúan en deterioro. Además, se calcula que 4,3 millones de personas en Venezuela no tienen acceso a agua potable ni a vacunas contra diversas enfermedades como es la defteria y el sarampión, mientras que enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria van en aumento. Por ello, entre las prioridades del Fondo Dependiente de la ONU para Venezuela están proporcionar acceso a agua potable a unas 800.000 personas, vacunar a más de 1,2 millones de niños menores de 5 años contra el sarampión o asegurar el tratamiento para 7.000 niños menores de 5 años que sufren malnutrición.